¿Qué es lo que hubo mi gente? Bienvenidos una vez más a su programa de Youtubers. Estamos en la primera edición de diciembre. Los juegos de habilidad son... son de papalúe. Ya, 10 sobre 100. 10 sobre 100. O sea, 100 sobre 100. Romina se va a sacrificar, va a sacrificar su pellejo por Gabriel. No. Así. Grabaste eso, se le pegó. Ya lo tenemos caras hoy día. Pero tú estás así, te sigues dando like en todas las fotos. Eso también tenía like, chicos. Mira, también tienes un like. Cholita se da los likes. Ella se da su primer like. Todas tienen sus likes. Cholita. Cholita se mató. 4, 3, 2, 1. Para hacer un desempate. Que somos decente. No hay desempate, porque yo gané. No hay desempate. No hay desempate. No hay desempate. No hay desempate. No hay desempate.